Bienvenidos un día más a nuestro canal de Sargento Sentencia, el canal de coches, y hoy creamos una nueva sesión que se llama modelos que no nacieron, hablando del SEAC Córdoba Cabrio, que tiene actualmente SEAC Coches Históricos en la nave A122. Este modelo hubiera nacido el Córdoba Cabrio en 1996, junto con la presentación del restring del modelo y la carrocería de dos puertas, denominada SX. Vemos detalles estéticos que cambian en este modelo, como que tiene un spoiler frontal diferente al modelo, o por ejemplo los pilotos traseros también varían, así como la saga lateral, y es que este modelo tuvo que ser reforzado estructuralmente, referente a la variante SX, debido a que era un cabrio, y directamente su Pilar A también fue reforzado. A nivel de mecánicas, hubiera contado con mecánicas tanto diésel como gasolina, cabe destacar la 1900 TDI de 110 caballos con el código motor AFN, el 1600 atmosférico en gasolina de 100 caballos, quizá el 2000 de 115 caballos, y la versión topa de gama que hubiera sido el 1.8, 16 válvulas de 130 caballos, así como el 2016 válvulas de 150 caballos, el motor del Ibiza Cupra, y Córdoba 16 válvulas, 2016 válvulas. El modelo en sí cuenta con una estética increíble, y es que fue diseñado por Giorgieto Yujaro, diseñador de Italdesign, siendo directamente un modelo muy bonito, y teniendo una zaga exterior verdaderamente increíble. Aquí vemos uno de sus diseños, incorporando alerón trasero, y la tercera luz en el propio alerón. Ya os digo que esto, y bueno, un Pilar B reforzado, ya os digo que este modelo hubiese sido rival en su categoría, no hubiera tenido muchos rivales, hubiera tenido que ir al segmento superior, y quizá uno de los motivos por el cual no salió es porque estaba el Golcabio, que era un concepto muy similar, aunque no tenía tanto maletero. El Longitudes era calcado al Córdoba SX, tanto en ancho como en largo, y como os digo, su capota podía ser accionada de forma eléctrica, que es un detalle también que marcaría la diferencia en este modelo. Directamente no sabemos el motivo por el cual se canceló, quizá por los motivos que hemos dado anteriormente. Hubiese sido la cuarta carrocería del Córdoba, debido a que el Córdoba contó con carrocería de cuatro, dos puertas, que se denominaba SX y el Vario, que hubiese sido el familiar, a la que se hubiese añadido esta variante de escabotable, que no le hubiera sentado mal al modelo Córdoba, y que directamente se hubiese dado ese plus a la gama que tanto necesitaba SEAT a finales o mediados de los años 90. Pensad que en ese momento SEAT, si vamos a 1997, su gama tenía la Rosa, el Ibiza en carrocería de tres y cinco puertas, el Córdoba en tres carrocerías, que hemos mencionado anteriormente, a la que se hubiese añadido esta, el SEAT Toledo en carrocería Berlina, y luego ya el SEAT Alhambra, con lo cual hubiese tenido una gama de la más completa en su historia, añadiendo este SEAT Córdoba, y también una de las más interesantes, ¿por qué no decirlo? y es que SEAT desde la fabricación del 850 Spyder, en su gama no ha contado con un descapotable o techo descubierto como tal, entonces directamente hubiera sido un plus, sí que es verdad que luego salieron versiones más interesantes, por ejemplo en el Ibiza como el Open Air, pero no era un descapotable de techo descubierto, entonces directamente no hubiera habido esa alternativa en el fabricante, entonces es una pena que sea no nos brindara esta oportunidad de tener un cabrio, sí que es verdad que lo he probado varias veces, pero al final quedó en aguas de borraja, pero sí que es verdad que este modelo ya de producción, que conserva actualmente SEAT Históricos, pues nos hace ver la inspiración y la gran apuesta que quería hacer el fabricante, lanzando este tipo de modelos al mercado, que ya eran coches, como digo, muy acabados, en su interior hubiese sido como cualquier gama del Córdoba, sí que es verdad que el diseño de sus adientos traseros hubiese cambiado, porque estaba pensado para llevar a cinco personas, pero al estar descubierto pues era bastante diferente. Esto es un pequeño homenaje que he querido darle a Córdoba, ya que este año cumple su 30 aniversario, y es que parece mentira que este tipo de coches ya tengan 30 años, porque aún tiene ese diseño bastante moderno que cabe destacar en estas versiones. Con esto ya directamente quiero despedirme hasta el próximo vídeo, espero que estas nuevas sesiones os vayan gustando, que vayamos subiendo más contenido y que vayamos conociendo más modelos. Sobre todo suscribiros, darle a la campanita, darle un buen like, y compartir el vídeo si queréis que siga subiendo este contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Gracias.